Es cubanito Pipú, asiglando con el socio mío, Little John. Esto es para todo el mundo, es la discoteca que está tomando, gozando, bailando. Yo quiero que todo el mundo vaya para el piso y vaya para abajo. Es cubanito Pipú, es cubanito Pipú, es cubanito Pipú. Es cubanito Pipú, es cubanito Pipú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!